El mercado de libro en español en Estados Unidos es cambiante, ha ido creciendo. Hoy en día hay muchas maneras de verlo, hay muchas maneras de entrar. Yo conozco editoriales que tienen contrato con algún distribuidor grande como Ingram y pues llevan años con ellos, así que debo asumir que les va bien, que están satisfechos con ese tipo de trato. Conozco otras editoriales de otros países que tienen sus libros a través de distribuidores, de varios distribuidores, no de uno. En mi modo de verlo, creo que la manera más inteligente de hacerlo y más acertada de hacerlo es ir con varios distribuidores, no ceñirse a uno nada más. Por lo que hablábamos anteriormente que Estados Unidos es un país muy complejo. Demográficamente y el comportamiento del consumidor es completamente distinto de región a región. Muchas veces impredecible. En cuanto a ventas institucionales, dependen mucho de fondos de cada estado. No son los fondos federales que se determinan por el Congreso, sino el Congreso de cada estado. El Senado de cada estado determina para sus escuelas, para sus regiones. Hay muchos factores que juegan ahí. Entonces, para que una editorial entre en el mercado, mi consejo sería ir por varios distribuidores, probar con uno o dos, ver cómo se sienten, si representan su producto de la manera que ellos buscan, darse la oportunidad y que haya una comunicación abierta. Eso es muy importante. Porque también hemos tenido la experiencia de que la editorial nos vende libros y nosotros nos damos cuenta de las novedades de último. Ya cuando alguien nos escribe a un consumidor final preguntándonos por el libro. Y no debe ser así. Tiene que haber una comunicación entre distribuidor y editorial. Novedades que van a salir o que están saliendo, nosotros debemos saberlo. Del mismo modo, apoyo en las campañas de redes sociales. Cuando hacemos ferias en las escuelas, es muy importante para nosotros contactar al editorial y les pedimos muchas veces si pueden hacer un arte o apoyarnos con esto porque no nos gusta manipular las ilustraciones de los libros, sino pedirles a ellos la autorización con el debido respeto que ellos tienen que pedir a su ilustrador. Y eso, pues, me parece que es un canal seguro de hacerlo de una manera respetada y digna de mantener esta labor, de mantener la profesión, de hacerlo. No siempre es el canal más rápido o no es tan rápido como las editoriales esperarían o como tal vez es en otros países, pero yo creo que es seguro. Es como dice el dicho, a paso lento pero seguro. Me parece que coeditar es una buena opción. Es una buena idea, sobre todo si se hace con una editorial estadounidense que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento del mercado. Eso es básico. Llegar a Estados Unidos e instalarse como editorial es bastante riesgoso, es bastante incierto, porque es un mercado completamente distinto. Entonces, siento yo que no solo es el choque cultural que va a existir, sino el comportamiento del mercado. Tener una empresa en Estados Unidos, si bien no es tan complicado como en algunos países latinoamericanos, no sé exactamente cómo sea en España, pero tiene muchas particularidades. Hay mucho requisito que, si se llega a fallar uno, es realmente garrafal. Entonces, yo sí creo que es mejor ir de la mano con alguien que ya conoce la industria, que conoce el mercado, que puede hacer una introducción y ser claros en el objetivo de cuál es el propósito. En mi experiencia, he visto como las editoriales españolas, hay algunas que precisamente tienen la idea de que quiero dárselo a un distribuidor y que ellos se ocupen. Yo no quiero saber nada. Y también he visto editoriales, sobre todo editoriales un poco nuevas, que diría yo de menos de 15 años, que buscan ellos conocer el mercado, pero también quieren tener distribuidores. Me parece que esa es la mejor manera de hacerlo, porque ellos no solo están conociendo la necesidad del mercado, que les va a ayudar a editar. Y he visto el cambio en el lenguaje, sobre todo en libros infantiles, el lenguaje es muy delicado, que tienen que mantener un español más neutro, no tanto la conjugación del vosotros, porque hemos tenido esos comentarios de algunas bibliotecas que nos dicen es que no tenemos población descendiente de España, entonces preferimos que sean de Latinoamérica. Eso sería algo no conveniente para una editorial española, por más hermosos y de buena calidad que sea el libro. Entonces es algo a considerar. Los libros que son como novelas cortas para adolescentes, siento yo que es un mercado que necesita tomar esos cambios que se han hecho en el libro ilustrado en España, tienen que agarrar esos cambios para las novelas cortas, para las series, para ir actualizando ese lenguaje. El castellano, el español es hermoso, en todo sentido, pero sí creo yo que tiene que ir avanzando con el tiempo, actualizar el idioma para que pueda ser leído por todo el mundo, por todos los que están interesados en aprender el lenguaje. En Estados Unidos tenemos una población que muchas veces están aprendiendo un español, un poco de aquí, un poco de allá, y pues a veces las terminologías confunden. Entonces los regionalismos tratamos de evitarlos un poco, no del todo, porque es importante. Cuando un niño crece y se vuelve un adulto, ¿no va a ir a un lugar donde no hay regionalismos? Claro que no. Pero sí tratamos de que, de acuerdo al nivel del libro, el nivel de entendimiento, la complejidad del texto, pues que así mismo sea la dosis de regionalismos. Pues mira, en mi opinión, lo que yo he visto en mi experiencia y lo que he logrado notar, la administración anterior que tuvimos en Estados Unidos era muy de darle la bienvenida al inmigrante, muy de acoger esas diferencias y verlas como una potenciación, como una fortaleza. Y es algo muy bueno, porque eso le dio el cambio a lo que había de la administración anterior, donde hablar español o hablar otro idioma era visto como algo malo, como un estigma. Entonces, durante esos ocho años de esa administración, se hizo un camino. Se hizo un camino, se creó esa necesidad, afortunadamente, donde también se le abrió el paso a las empresas de otros países para que pudieran traer no solamente libros, películas, música, verlo como algo bueno, como algo de calidad, apreciarlo, valorarlo, darle el valor al trabajo de gente de afuera. Eso, en cuanto a la administración anterior, positivo. En cuanto a la administración actual, pues hubo un choque, porque ellos traían unas ideas, digamos, contrarias, no estaban de acuerdo en lo que se había hecho en la administración anterior y trataron de cambiar muchas cosas. Lo bueno es que los presupuestos no se asignan de la noche a la mañana, no se cortan de la noche a la mañana, no es una decisión de una persona tampoco. Hay muchos factores que involucran y a pesar de que hay esa retórica recia, un poco tosca, de no bienvenida, de hagamos todo en inglés, de idioma extranjero no lo queremos, a pesar de eso, eso creó un contraefecto positivo que hizo que mucha gente, que tal vez estaban muy cómodos y decían, no, pues estamos bien, todo el mundo nos quiere, aquí estamos cómodos, se dieron cuenta, pues la verdad es que no todo el mundo nos quería, pero es importante que nos quieran y que nos conozcan y que sepan que no somos malos. Eso hizo que surgieran pequeños negocios, no son librerías, son suscripciones y la mayoría son madres de familia que tienen niños que quieren que sean bilingües y que tenían dificultad para encontrar libros auténticos en su idioma. Hay en todos los estados, yo conozco varias de California, varias de Texas, hay en Nueva York, en muchos estados y están trabajando con estas suscripciones que lo que hacen básicamente es que curan libros, seleccionan libros, a nosotros nos compran muchos o muchas de ellas nos siguen y pues nos agradecen el hecho de que les damos a conocer y les traemos, varias de ellas han ido ahora a ferias internacionales a conocer las editoriales, a ver los libros, porque nosotros compartimos todas estas experiencias a través de nuestras redes sociales, tratamos de mantener los canales bastante vivos, bastante actualizados, para que ellos vean cómo es nuestro trabajo, que sea algo transparente, que vean que es posible, que no es nada del otro mundo, ellas están apoyándose en nosotros y también haciendo su esfuerzo por encontrar autores dentro de Estados Unidos, hispanos, compran libros importados y hacen una caja, una suscripción que otras familias pueden pedir online y les llega una vez a la semana a su casa. Entonces, es un nicho de mercado que se ha creado y esto fue por el clash que hubo de la administración anterior con esta administración actual, fue un cambio sociocultural, me parece a mí, que lo veo muy positivo y se ha dado no solamente en cuanto a libros, se ha dado en cuanto a juguetes, en cuanto a música, hay varias industrias que se han visto beneficiadas con eso, en cuanto a ropa, zapatos y en la industria del libro te puedo decir que esa ha sido mi experiencia y es gente que están interesadas, muchas de ellas ni siquiera son hispanas, son madres que quieren que sus hijos sean bilingües. ¿Qué es lo que se ha creado? 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 Ha habido un cambio radical en el interés por idiomas extranjeros, sobre todo por el español, que si hablamos de minorías, el español sería el lenguaje de las minorías más fluente en Estados Unidos. Ya no se considera el español un lenguaje de minorías, de hecho. Y Estados Unidos es un país que no tiene un lenguaje oficial. Por más que se quiera decir que es el inglés, no hay un lenguaje oficial. Se hablan muchísimos idiomas y de los idiomas extranjeros que no es el inglés, el español es el predominante. En algún tiempo, cuando hubo una administración, creo que hace más de 10 años, sí hubo una... era como un tabú, la gente que hablaba español era como estigmatizada. Y lo que tú me estás diciendo ahora era cierto en aquel momento. Y yo tengo amigas que tienen nombre hispano, que tienen padres hispanos y no hablan una gota de español. Y hoy en sus 30s dicen que lo lamentan. Y los padres dicen es que en aquel momento los queríamos proteger porque no era bien visto. Y no queríamos que los molestaran en la escuela, que les hicieran bullying, porque no hablaban inglés. Entonces ellos forzaban en la casa a hablar solamente en inglés. Y así fueron perdiendo el idioma. Hoy en día eso cambió totalmente. Los últimos 10 años, afortunadamente, hubo un creciente entendimiento y una creciente necesidad de las escuelas y era lo que te decía. En algún momento aquellos niños, aquellas semillas que se plantaron, pues florecieron. Hoy esas semillas son los administradores, son los maestros que están en las escuelas, son los legisladores, es la gente que está ahora en el Senado y que están empujando estas reformas que permitan que otros idiomas sean vistos bien. Que no hay un estigma de que es algo malo, sino al contrario. Y es lógico, yo lo veo lógico porque la globalización es de eso. El día de mañana que todos estos niños crezcan, hablar dos idiomas es una ventaja increíble. Y ya está visto, ya está reconocido y por eso es el creciente desarrollo y necesidad de adoptar programas de lenguaje dual. Lo que había antes era llamado lenguaje bilingüe, que empezaban con el lenguaje que el niño sabía de la casa, que eran niños que estaban aprendiendo inglés. En quinto grado el español se quitaba y ya solo era inglés. Al graduarse este niño de la secundaria ya no hablaba español, era todo inglés. Ahora es al revés. El dual significa enseñan español e inglés al mismo nivel. Y el objetivo es que al graduarse de la secundaria sea proficiente, correcto en ambos idiomas. Que a mí me parece fabuloso. Afortunadamente hay mucha gente, muchos legisladores a favor de estos cambios y de eso vemos el interés también de tener libros que vienen de editoriales de afuera, de editoriales de otros países, autores, escritores, ilustradores que tengan su talento, que traigan su talento y que pueda compartirse. También hay una creciente necesidad de hacer traducciones porque están las familias que quieren aprender el idioma, que quieren aprender la cultura. Es un cambio, estamos creo yo en el punto de inflexión de esto y es súper importante. Es muy bueno. Es un buen momento me parece para el libro en español en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!